Hola, 100 bienvenidos a otro video, ahora vamos a ver lo nuevo que trae la tienda Bueno, lo primero que podemos ver son esta skin de 1500 pavos que tiene 4 estilos que serían este, este Si, estos dos estilos, después tendríamos este, esta mochila con dos estilos que serían este y este Y este gesto que cambia la skin, todo esto por 1500 pavos, después tendríamos este pico que estaría a 800 pavos Luego tendríamos esta otra skin a 800 pavos, esta otra skin junto con esta mochila a 1200 pavos Después tendríamos este a la delta a 1200 pavos igual, después tendríamos este otro pico a 1200 pavos Luego más abajo ya tendríamos estas skins que estarían a 1200 pavos, después este otro skin que estaría a 1200 pavos Este pico que estaría a 800 pavos, este a la delta que estaría a 1200 pavos Luego tendríamos este, este gesto que estaría a 500 pavos, después este skin junto con dos estilos que serían este y este Con esta mochila a 1500 pavos, luego tendríamos este pico que estaría a 1200 pavos Este, esta otra skin a 1200 pavos, después tendríamos esta otra skin a 1200 pavos Y luego más abajo ya tendríamos esta skin a 1200 pavos, junto con esta mochila Luego tendríamos esta otra skin junto con esta mochila a 1200 pavos Luego tendríamos este gesto a 500 pavos, este otro gesto a 500 pavos Luego tendríamos este otro gesto, estaría a 500 pavos Luego tendríamos este otro gesto que estaría a 200 pavos Y después más abajo sigue tendríamos el lote del duende verde de 6 objetos que serían esta, la skin La mochila, este gesto, este pico, este a la delta y esta pantalla de carga Todo esto por 2100 pavos, la skin individual a 1500 pavos junto con su mochila El ala delta a 800 pavos, el pico a 800, el gesto a 200 pavos Luego más abajo sigue tendríamos las skins de Arkane Este lote de 5 objetos que vendrían a 1600 pavos Todo esto, la skin, la mochila, el pico, la pantalla de carga y este gesto Luego tendríamos la skin individual junto con la mochila a 1500 pavos El pico estaría a 800 pavos, el gesto estaría a 200 pavos Después más abajo ya tendríamos, sigue este lote de 6 objetos que serían esta skin Esta mochila, este pico, esta música, esta pantalla de carga, esta otra pantalla de carga Y este graffiti, todo esto por 1800 pavos Después tendríamos la skin individual a 1500 pavos El pico a 800 pavos Luego tendríamos la música a 200 pavos Y más abajo tendríamos esta skin a 1200 pavos Después tendríamos este pico a 500 pavos Este envoltorio estaría a 300 pavos Esta otra skin junto con esta mochila que la skin tiene dos estilos que serían este y este A 1200 pavos Después tendríamos el ala delta a 500 pavos El pico que tendría dos estilos a 800 pavos Después tendríamos esta otra skin junto con esta mochila a 1200 pavos Este pico a 800 pavos Este ala, este, perdón Este envoltorio a 300 pavos Luego más abajo tendríamos esta skin de dos estilos que serían este y este Todo esto por 1500 pavos Igual la mochila tiene dos estilos Después este otro pico que tiene dos estilos a 800 pavos Luego tendríamos este envoltorio a 500 pavos Después tendríamos este skin junto con esta mochila Todo esto por 1500 pavos que igual tienen dos estilos Luego tendríamos este pico que estaría a 800 pavos con dos estilos Este ala delta a 1200 pavos Este skin junto con esta mochila Esta mochila a 1500 pavos Tendrían cuatro estilos que serían este, este, este y este Después tendríamos este pico a 500 pavos Más abajo ya tendríamos estas otras skins que serían Que tienen dos estilos que serían este y este Igual la mochila a 1200 pavos Después tendríamos este otro pico a 800 pavos Igual con dos estilos Esta skin junto con esta mochila a 1200 pavos Después tendríamos este pico a 500 pavos Después este otro gesto estaría a 200 pavos Esta skin de panda a 2000 pavos junto con esta mochila Esta otra skin junto con esta mochila a 2000 pavos Este ala delta a 2000 pavos Igual Después tendríamos este pico estaría a 1200 pavos Este, este, perdón Este, esta skin con dos estilos a 800 pavos Después tendríamos esta otra skin a 800 pavos Esta otra skin igual a 1200 pavos Y tendríamos este pico a 800 pavos Este gesto a 500 pavos Este otro gesto a 200 pavos Y eso sería lo nuevo que trae la tienda de hoy Espero que te haya gustado Suscríbete, dale like Nada más Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!